¿Qué piensan ustedes los argentinos en general? Es un pueblo que está a la avanzada de Latinoamérica, sin que eso signifique ofender a ninguna potencia extranjera. Un pueblo que está muy preocupado por su destino y contrariamente a lo que cree la gente, va a avanzar en merced de estudio y perseverancia y trabajo. ¿A usted le interesa la política? No. Pero debe tener alguna opinión acerca de Arturo Frondizi. Bueno, nunca pude saber mucho sobre él como para opinar sobre él, pero me resulta un poco antipático. ¿Usted sabe que hay gente que le tiene rabia a Frondizi? Y como no, hay mucha gente que me tiene rabia. ¿Por qué le tienen rabia? Le quiero agregar primero lo siguiente. Me da mucha lástima la gente que le tiene rabia a alguien. Porque como yo no odio a nadie, no le tengo antipatía a nadie, me parece que es una pena que haya seres humanos que gasten algo de su ser, de su intimidad o de su vida para odiar. Ahora hay gente que me odian por las ideas que yo tengo, por las cosas que yo he hecho y por las cosas que yo quiero hacer. Hoy tiene 59 años. Está bastante más gordo y con el pelo mucho más blanco que cuando asumió la presidencia de la Argentina el primero de mayo de 1958. Como siempre, se lo discute y se lo exalta. Para uno es un genio, para otro es un traidor, Arturo Frondizi es, sin embargo, para todos, el nombre del político por excelencia. El primero que surge cuando se trata de elegir el de un hombre que haya hecho de la actividad política el núcleo de su vida. La mejor manera de acercarse a Frondizi, hoy, 10 años después del comienzo de su gobierno, es esta, de adentro hacia afuera. Arturo Frondizi sostiene haber abandonado cualquier ambición personal. Lee mucho, escribe, recibe gente en su casa de Berúti, Puigredón. Dedica una hora al almuerzo y otra a la siesta. Una costumbre que tiene seguramente sus raíces en Paso de los Libres, donde nació el 28 de octubre de 1908, penúltimo varón entre nueve hermanos y cinco hermanas. Los fines de semana descansa en alguna quinta o busca una plaza y se queda allí horas jugando con su nieta. Estoy esperando que camine. Va a tener dentro de poco un año. Entonces estoy esperando que camine para poder pasear con ella. y además estoy esperando que hable para poder comenzar a comunicarme. Porque ahora nos comunicamos solo a través de sonrisa o del llanto de ella. ¿Y cuando nació no se le dio, doctor, por mirarse en el espejo y pensar que tenía ya muchas canas y que... No, 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 no. ¿Quieres pasar muy rápido? No, no. Lo único que pensé cuando nació mi nieta es en la fluidez de la vida. Es decir, cómo unos seres humanos van reemplazando a otros hasta el momento que se pueda conseguir que el ser humano no muera. Detrás de la calma que parece emanar de la imagen de este frondizi, se esconde el otro, el que protagonizó una parte de la historia del país demasiado reciente, demasiado fresca como para juzgarla sin riesgo de equivocaciones. ¿Cree que los argentinos lo entendieron cuando usted fue presidente o que de alguna manera fue un incomprendido? Yo no me siento un incomprendido. Creo que gran parte de los argentinos me entendieron. pero quiero hacerle una distinción. Me entendieron mucho y bien los que me acompañaron y me entendieron mucho y bien los que me combatieron. desde mayo de 1958 hasta ese momento la figura de Arturo Frondizi había sido discutida en todos los niveles con un solo punto de acuerdo el que reconocía en él una gran inteligencia aplicada al desarrollo de una habilidad política puesta de manifiesto más de una vez durante los años de gobierno y en sus viajes al exterior. ¿Y en este momento mientras usted habla está pensando que lo que dice va a quedar así un poco para el futuro o para el porvenir? ¿Se está preocupando por eso? No, no, no no me estoy preocupando esta es una de las grandes cosas de las que me he liberado es decir cuando mis ambiciones podían estar o mi vanidad en el plano de una realización política concreta y tenía que pensar si lo que yo decía mañana podía ser contraproducente hoy ya no me preocupa eso en otras palabras de un punto de vista hoy soy mucho más humilde que antes pero de otro punto de vista esta humildad se toca casi con la vanidad porque no me interesa lo que piensa la persona que me está escuchando ni lo que van a pensar las personas que me sobrevivan ¿Se siente viejo? Absolutamente me siento joven ¿En qué lo nota? lo noto en que pienso mucho en el futuro y en que me siento con la fuerza espiritual para continuar la lucha por mis ideales Piensa mucho en el futuro ¿Cómo ve el futuro de nuestro país? Veo el futuro de nuestro país y el futuro del mundo con un extraordinario optimismo creo que esta es una de las épocas históricas más extraordinarias que ha vivido el hombre desde que existe constituir ese gran movimiento político En su pasado había momentos clave en 1946 un Arturo Frondizi que había hecho parte de la escuela primaria en Concepción del Uruguay que había cursado el secundario en el Mariano Moreno trabajando al mismo tiempo en una droguería y había finalizado la carrera de derecho en tres años llega al congreso como miembro del bloque radical era presidente del comité nacional tras una serie de divergencias que preanunciaban la escisión en septiembre de 1955 Frondizi proclama que la revolución está plenamente justificada porque no había otra oportunidad y tres años después cuando Pedro Eugenio Aramburu le entrega el bastón de mando remata su discurso con una frase que sería célebre pronunciada marcando con fuerza a la helia gobernar para 20 millones de argentinos con ese discurso terminaba una carrera política iniciada quizá en 1930 cuando intervienen luchas callejeras en protesta por el régimen del general Uriburu en el plano individual sus ambiciones políticas terminaron en el 58 el resto es todavía material para la polémica por eso es necesario alejarse de las definiciones y asomarse a Frondizi de adentro hacia afuera en su casa junto a sus libros sus cuadros el solideo de Juan XXIII que le regalara Paulo VI y todas las cosas que constituyen su mundo el mundo en definitiva de uno de los protagonistas de la Argentina de este siglo